es una aplicación es totalmente una aplicación en Java es un Java lo que hace es está puleando los archivos los cambios, ahorita que lo veamos en acción se va a ver más está puleando los cambios que hagas en los archivos y en base a eso genera unos archivos de aspectos pero solamente son a nivel compilador eso quiere decir que no tiene nada que ver con el runtime no tienes nada que en la aplicación ya desplegada no vas a ver nada de código de RU sin embargo cuando compila agarra esas clases esos aspectos y les inyecta los métodos está muy padre tiene una desventaja también pero ahorita lo vemos a ver primero tenemos que revisar Maven si tenemos instalado Maven ahí está todo bien y después tenemos que ver que tengamos el soporte de RU en este caso tiene 1.1 voy a agarrar el último release que es 1.2.1 ok 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 listo ahora otra vez vamos a hacer un sprint RU un un Aquí estamos creando el proyecto en Roo, con Roo vamos a esperar un momento ok, bueno ahí ya tenemos el proyecto creado, la estructura es maven y vamos a ver los archivos que nos creó, nos creó un archivo application context que es básicamente el que utiliza Spring para sus configuraciones un log4j que es para el loggeo tenemos también un archivito que se llama log.ru ahí lo que se guarda es todo lo que vayamos poniendo ahorita en la consola Roo, que tenemos aquí abajo todo lo que vayamos escribiendo ahí se va a grabar en el log.ru entonces bueno, aquí tenemos un RooShell se llama una ventanita que se llama RooShell y ahí es donde vamos a estar trabajando Roo como una de sus características es el fácil uso tiene un asistente yo no puse eso tiene un asistente que nos va a decir que que es lo que podemos o nos va a dar unos tips, unas ayudas al momento de estar desarrollando nada mas esperen un momento ándale si no se ve voy a utilizar la consola mejor a ver la consola si se ve si vea como les había dicho también podemos utilizar Roo desde una consola y vamos a ver un momento bueno ahí está si no sabemos por dónde empezar le vamos a poner hint y nos va a proponer nos va a decir ah mira lo que podrías hacer ahorita es empezar por especificar tu proveedor de JPA es el ya persistency persistency tapping entonces vamos a empezar JPA también tiene un autocompletar con el tabulador JPA puras jotas tenemos que especificar nuestra base de datos el tipo de base de datos es cualquiera de las que está ahí podemos utilizar cualquiera de estas bases de datos en este caso vamos a utilizar una memoria hypersonic memoria y tenemos que especificar el tipo de implementación de JPA que vamos a utilizar a ver que es el proveedor los proveedores de JPA que podemos utilizar son hibernet los que están ahí en este caso vamos a elegir hibernet si se dan cuenta cuando hacemos una cuando ejecutamos un comando en RU inmediatamente después de que le damos enter nos pone los archivos que agregó o que modificó en este caso podemos ver primero que agregó un archivo que se llama database properties donde están las configuraciones de la la conexión a la base de datos el siguiente modificó el application context que ya lo había creado antes pero ahora le agregó la parte del data source ahorita lo podemos abrir y lo podemos ver y también creó un archivo que se llama persistence.xml donde viene la configuración en este caso de hibernet también podemos ver que actualizó el archivo que es el el archivo de dependencias y agregó las dependencias solamente aquellas que vamos a utilizar en este caso por como vamos a utilizar la base de datos hsql solamente agregó las librerías de hsql si eligiéramos Oracle agregaría nada más las librerías de Oracle es una ventaja es una ventaja porque al final la aplicación no termina siendo demasiado grande y conteniendo librerías que a lo mejor ni utilizamos también agregó la librería de transacciones de Spring Spring Framework, ORM, etc. etc. vamos a continuar si no sabemos que que es el siguiente paso le ponemos otra vez hint y nos va a dar un tip nos va a decir ah mira como ya creaste ya configuraste tu base de datos ahora lo que podrías hacer es crear tus entidades aquí para trabajar con ROO empezamos a programar utilizando las entidades y de ahí vamos a a trabajar hacia la parte web entonces le ponemos entity jpa el nombre de la clase en este caso le vamos a poner vamos a poner person ok le damos enter la siguiente la siguiente ah estos son los archivos que nos creó esos esos son los archivos en en este de aspectos permítame nada más le voy a dar refresh aquí y los vamos a ver en el momento en que creamos una entidad persona en este caso abrimos la la clase y vamos a ver que no tiene absolutamente nada más que unas anotaciones al principio unas anotaciones que dicen ru, java, bin, toString y jpa vamos a abrir vamos a abrir esas esas clases vamos a ver un segundo por ejemplo por ejemplo el toString normalmente es una buena práctica bueno a veces sobre escribir el toString y poner todas las propiedades de una clase ponerlas en el toString para identificarla cuando llamamos al toString bueno en este caso y como les había dicho trabaja con aspectos pero lo que hace es inyectar o poner en este caso en la clase persona a ver el método toString lo sobre escribe y le va a poner lo que está ahí abajo a ver déjenme ahora vamos a agregar unos campos estos son los tipos de datos que podemos agregarle a nuestra clase podemos agregar un booleano un string etcétera etcétera vamos a agregar como es una persona le vamos a agregar un string que sea name también también podemos agregar validaciones por ejemplo podemos poner el máximo el tamaño máximo de este campo también el mínimo podemos hacerlo unique o podemos ponerle no null vamos a ponerle no null y le vamos a poner un tamaño máximo tamaño máximo max vamos a poner un tamaño máximo de 10 ok entonces ejecutamos un comando y aquí vemos los archivos que nos modificó en este caso modificó la clase person java y modificó también su aspecto java bin el java bin lo que hace es agregarle los getters y setters si nos vamos a la clase vemos que solamente le agregó el campo que le definimos como string que se llama name y si abrimos el aspecto java bin a ver vamos a dar un refresh vemos que aquí ya le agregó el get y el set para ese campo y así si le vamos agregando más campos lo va haciendo automáticamente otra de las ventajas es que tú puedes agregar también desde la clase no necesariamente tienes que trabajar con el con la consola también lo puedes hacer directamente en la clase por ejemplo aquí vamos a agregar algo más sea el last le vamos a poner 20 lo grabamos al momento de grabarlo como ru está aquí abajo corriendo nos va a agregar tanto el get el set y el set de la propiedad que hicimos ahorita aquí lo tenemos get last name y más abajo está el set last name entonces la ventaja de poder trabajar desde el desde el editor directamente en la clase y también poder trabajar desde la consola pues es una maravilla jajaja este ahora vamos a como tenemos poco tiempo vamos a a ver rápido la aplicación web para agregar la parte web solamente tenemos que poner el controller punto web ah no es el paquete paquete punto web y una vez más cuando ejecutamos el comando controller lo que va a hacer es agregar todo lo necesario para que la aplicación sea una aplicación web crea el archivo crea el archivo bueno crea la carpeta web inf agrega los jcps etc. 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 y ahorita lo vamos a ver funcionando la aplicación vamos a poner un el siguiente comando lo que hace es que nuestro proyecto lo transforma a eclipse ahí está lo transforma en un proyecto eclipse para que lo podamos ejecutar desde eclipse tarda un poquito lo que si la primera vez que ejecuta en ru va a tardar mucho porque tiene que bajar todas las dependencias con maven y eso si toma un rato pero como yo ya lo había corrido mientras les voy a enseñar aquí los archivos que creo otra también de las ventajas que tiene ru es que es muy organizado bueno el proyecto resultante de ru es un proyecto muy bien organizado por ejemplo en la parte de views vamos a tener todo lo referente a la parte del front end utiliza tiles para ahorita que lo veamos utiliza tiles para dividir la pantalla entre lo que es el encabezado el pie de página el menú el cuerpo de la página y nada más un segundo a ver vamos a correrlo ya está si y ahorita vamos a ver que es lo que hizo sprint ru si se dan cuenta no modifique ni creé ninguna ninguna parte del del front end no hice ningún archivo no puse nada ni validaciones nada de nada todo ya lo hizo sprint sprint ru en este caso vamos a ver vamos a ver como nos quedó nuestra mini aplicación el ahí va, ahí va de hecho si se dieron cuenta lo que más nos narramos fue en prender la máquina y todo eso realmente lo que hemos hecho en la consola pues han sido un par de líneas es muy poco sin embargo el resultado si ahorita que lo si es que lo vemos éste ándale 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 pues uuuh uuuh tomala tomala quedó bonita es que lo puse hacer en php jajaja déjenme deshabilitarle esa parte del php jajaja jajaja ándale todavía sigue con lo del php a ver a ver déjenme ver qué pasa aquí un ratasus sí yo creo que sí a lo mejor a lo mejor a lo mejor sí podría ser ahorita lo que estoy haciendo es correrlo utilizando un plugin de jajaja que utiliza con maven entonces va a tardar un rato porque tiene que bajar todas las dependencias sí claro a ver eso es muy importante ¿cómo funciona ru? ru funciona con ah repito la pregunta ok este gracias ya lo tenemos escrita eso jajaja este preguntan preguntan si podemos agregar un proveedor más de jpa o si o cómo podemos extender la funcionalidad de de algunos complementos de ru específicamente en el complemento de jpa todos son complementos aquí ¿qué quiere decir? todos son como librerías que se van agregando a ru uno puede desarrollar una librería de hecho hay una hay una muy padre que es para solar que nos permite conectarnos a solar y este y hacer búsquedas de documentos indexados etc al ser en base a complementos tú puedes crear tus propios complementos e incluso puedes modificar los complementos que ya existen es una gran ventaja porque no estás amarrado solamente a lo que viene ahí en sprint run en la distribución tú puedes crear y puedes agregar más proveedores en este caso de jpa sí 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 este puedes ejecutar en batch puedes crear todos tus comandos y mandarlos a ejecutar como un un archivo no sé como un script ¿no? muy bien sí de hecho de hecho utiliza es muy casado con spring y spring utiliza dojo ah sí este que preguntan que en la parte web si me he clavado la verdad ¿no? no ¿qué utiliza en la parte web? en la parte web utiliza está muy clavado con spring spring dojo en este caso y ahorita vamos a ver unos archivitos de 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 los que está creando es todo ah también muy importante puedes cambiarlo puedes utilizar en este caso usé el default que el default es con spring webflow este pero puedes cambiarlo y utilizar flex flex 4 es el que está soportado puedes este utilizar eh gw bueno google eh ¿qué más puedes hacer? puedes crear y como otras volvemos a lo mismo como son complementos puedes crear el tuyo puedes meterle no sé el strut si quieres porque tú tú lo creas al final el complemento va a tardar bueno sigue ahí tardar un ratito eh pues no andaba muerto andaba de parranda este dojo muerto pues no 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 está muerto está está bien aparte bueno yo no soy muy fanático del javascript como se verán aquí jajajaja es entonces pues ahí sí no no sé qué qué decirles ¿verdad? que podríamos tener una plática de eso de de javascript ¿por qué no? si es que ¿perdón? no 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 miren en qué sentido ajá bueno ahí tenemos ya la aplicación si se dan cuenta realmente el ID Eclipse ni lo utilizamos y cuando lo quisimos utilizar pues falló entonces mejor lo vamos a cerrar jajaja entonces lo vamos a cerrar corrimos un plugin de Yeti y vemos la aplicación ya funcionando repito fueron cuantas líneas unas par de líneas que tiramos de código y bueno Spring nos agrega ya los campos aquí y las validaciones eso es importante por ejemplo el nombre le pusimos que fuera requerido que no fuera no nulo por eso cuando nos cambiamos nos pone ahí un una alerta y si vamos a la alerta ajá entonces vamos a ponerle García bueno entonces como les había dicho de web en ningún momento nos metimos a hacer ninguna página ni nada ya Spring Roo no los hace vamos a ver ahí las funcionalidades que tiene podemos listar las personas nos muestra una tablita con la lista de las personas que hemos agregado este compaginación podemos editar podemos mostrar los datos nada más crear una nueva persona editarla y las validaciones pues ya están incluidas por ejemplo a este le pusimos un límite y bueno el mensaje de error está ahí dice que el tamaño tiene que ser entre cero entre cero y veinte es lo que déjame ver si puedo hacer la más grande ahí está ajá este también puedes tener diferentes temas o estilos tienes un alterno ahorita lo voy a poner aquí ya se muestra tienes el estándar y puedes manejar diferentes lenguajes por default está el inglés y ahorita vamos a ver yo creo que si voy a abrir el eclipse para para verla como creo los archivos bueno entonces pues ahí tenemos nuestra aplicación y si queremos agregarle más funcionalidad bueno entramos otra vez a Roo y en este caso vamos a agregarle el fecha de nacimiento vamos a agregar un campo que sea fecha que sea day o vierte me faltó aquí el nombre y tenemos que cuando son fechas tenemos que agregarle el tipo porque puede ser calendar o puede ser date en este caso vamos a usar date y ya si vemos nos actualizó también la parte del frontend ahí vemos el list el show el create jsp x y ahorita lo vamos a correr en la parte web ahorita me voy a meter un poquito más en lo web y les voy a mostrar cómo cómo trabaja porque en ocasiones también pues es necesario modificar las las páginas para agregarles no sé un texto o lo que sea vamos ahorita a que responda mientras voy a regresar a la a la aplicación ok en la parte web lo que hace es crear crearnos tres carpetas la web que es requerida la de imágenes donde vamos a tener todas las imágenes que vimos en la página principal están aquí es el la parte que está en el encabezado header el pie de página esta esta imagen de aquí también todo eso está aquí en esta carpeta los estilos como tiene dos tipos de estilos el alterno y el estándar también los podemos modificar aquí y tiene los mensajes de la aplicación utilizando un estándar de internacionalización y local y location y aquí bueno pues podemos modificarlo podemos agregarle no sé español si queremos italiano francés por default nos maneja el el inglés y ahora les voy a mostrar en la parte de layout utiliza tiles lo que hace con tiles es dividir la pantalla en cuatro partes el encabezado el el cuerpo aquí está el header encabezado el menú que es el lado izquierdo el cuerpo y el pie de página aquí está ¿no? el encabezado el menú del lado izquierdo el cuerpo pues es lo que está aquí y el pie de página ¿no? en este caso lo creé una nada más una propiedad que se llama date of view y pues aquí podemos seleccionar el calendario todo muy bonito y ahora les voy a mostrar para a ver en la carpeta vista ahí vamos a tener una carpeta que se llama en este caso le pone el plural del entity que ya hemos hecho por ejemplo hicimos un entity que se llama person le pone people y agrega un jspx es el jspx es un jsp pero validado como xml y nos agrega uno por cada operación por ejemplo para crear para listar para mostrar y para actualizar el de crear lo abrimos y vemos que es realmente muy sencillo también el código porque al ser al utilizar tiles pues no tienes que poner nada ni el encabezado ni el pie de página ni nada solamente tienes que modificar tu jsp y definir en qué posición lo vas a colocar en el archivo views xml aquí es donde tú decides en dónde lo vas a utilizar put attribute y el nombre de la parte donde lo vas a meter el jsp para la lista vemos que utiliza aquí un table y ya es muy sencillo código todas estas etiquetas que estamos viendo aquí también se crean con sprint rule y las tenemos en la parte de en la carpeta tags y ahí vemos por ejemplo en este caso tenemos la etiqueta table y vemos que está definida aquí table y aquí está todo su funcionamiento todo esto que estamos viendo ahorita es código que nos ahorramos realmente no tuvimos que hacer nada es una de las ventajas de rule y es código que está bien hecho es una buena ventaja y bueno hasta ahí alguna duda ajá sí esa es buena pregunta hay archivos en ROOC que no debemos ah ok la pregunta tengo que repetirla jajajaja sí los que no escucharon ni modo ok ok, ¿qué pasa si modificamos nosotros uno de los archivos que creó Roo? bueno, hay archivos que nosotros no podemos modificar y si los modificamos se van a reemplazar y esos archivos son los de aspectos los que sí podemos modificar son tanto los Java el XML, el Properties, también los Properties y esos no pasa nada en el caso de los JSPs, tienen un identificador si nosotros modificamos ese identificador, no lo va a reemplazar si abrimos un JSP a ver, ya tenía uno abierto este de lista si te das cuenta tiene un Z igual, bla 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 y hay un numerote, bueno, letras si nosotros modificamos eso o sea, si nosotros agregamos una nueva tabla y no queremos que la sobrescriba le modificamos el ID y ya, con eso si no lo modificas, entonces sí lo va a actualizar con los cambios que hagas parte de los complementos que tiene es a partir de una base de datos tú puedes crear toda una aplicación tiene, digamos que, ingeniería inversa con la base de datos te genera las entidades y de las entidades te genera la aplicación es una también buena ventaja este, la arquitectura desapareció la capa de DAOs y el motivo principal de que haya desaparecido en esta aplicación es que mencionan que en el DAO, bueno, pues tú tienes las mismas operaciones siempre que es insertar actualizar obtener datos todo eso entonces no tenía ningún caso lo que hicieron fue en el mismo entity agregarle los métodos tanto para actualizar insertar eliminar y eso lo podemos ver en el aspecto que se llama JPA aquí están ahí vemos el código que está utilizando para conectar bueno, para obtener datos para actualizar etcétera todos son transaccionales y eso lo hace directamente en la entidad que es discutible si si se usa o no el DAO este también puedes agregarle una capa de servicios así así como la vimos ahorita la aplicación así es digamos que por default te hace un controller para la parte web de verdad no vimos lo que hace es un controller en la página en la parte web también le agrega sus etiquetas de rule y también maneja aspectos podemos ver aquí los aspectos esta parte se llama de los aspectos es la parte de intertype definition se llama y como les mencionaba esto lo que hace el compilador es al leer las etiquetas y al leer los aspectos bueno las anotaciones perdón y los aspectos lo que hace es introducir los métodos que están definidos aquí en la clase que está aquí definida también cuando ¿qué pasa cuando quitas Roo? es la pregunta ¿no? ¿o qué tienes que si? si 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 tú ya no quieres utilizar Roo para nada tienes dos opciones una es eliminar todas las anotaciones y ya no va a utilizar pero obviamente no vas a tener la funcionalidad pero también puedes decir ya no la voy a utilizar pero voy a dejar las anotaciones de hecho puedes utilizar las anotaciones en otros lados por ejemplo la de la de tu string ¿no? la que te agrega el tu string si tú creas tu clase y dices no quiero toda la parafernalia que tiene sprint Roo solamente quiero utilizar esta anotación la agregas y te va obviamente tienes que agregar el aspecto ya sea a mano y te va digamos que a inyectar en ese momento el método tu string en tu clase la verdad es muy muy amplio ahí el tema y pues esto es lo que nos alcanzó en media hora no sé si tienen alguna duda bueno yo obviamente ahorita me toca defender a que es mejor si es spring o python y bueno ahorita como estoy del lado de 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 sprint Roo pues tengo que defenderlo una de las ventajas es que al momento de deployarlo no depende de ningún room time ¿no? en segunda si conoces java pues conoces root porque al final es código java y en tercera bueno las aplicaciones java pues tienen una este un reconocimiento ya muy amplio sobre todo la parte web y maneja varias cosas que a lo mejor no estamos viendo por ejemplo los métodos son transaccionales esto quiere decir que si alguno de los métodos fallara pues va a ser un rollback ¿no? maneja también lo que es persistencia con hibernet eso también nos da una ventaja ¿qué más les puedo decir? el hecho de también poder decidir qué parte de frontend quieres utilizar creo que también es una gran ventaja de SpringRue porque puedes decidir utilizar flex o puedes utilizar otras cosas de hecho hasta nos podría dar déjenme ver si si puedo le agrego la parte de flex es realmente muy sencillo este no sé más preguntas ¿quieres agregar dependencias? si puedes hacer a ver la pregunta es si puedo agregar paquetes o puedo extenderlos modificarlos si si puedes hacerlo puedes agregar más dependencias los paquetes que tienes ahí los puedes modificar y todo al final Roo lo que hace es un poleo de todos los archivos pero no va por paquetes todos los archivos los agarra y los empieza a polear y dice a ver este archivo cambió tengo que generarle su aspecto este archivo sigue igual bueno lo dejo así y es transaccional esto quiere decir que si hay un problema en ese en esa actualización no te va o sea o la aplica o no la aplica o te quedas como estabas o mejor otra pregunta de qué ah de jQuery si si puedes aplicar es importante también cuando vayan a hacer un proyecto tienen que definir muy bien qué es lo que quieren del proyecto porque podemos decir ok mi proyecto va a ser totalmente en JavaScript a lo mejor no te va a servir esto esta herramienta pues no te va a servir si vas a cambiar el 80% de lo que te hace Roofs no la uses esto es para casos muy específicos en los que nuestra aplicación a lo mejor queremos que sea muy sólida en la parte del backend que sea transaccional que utilice JPA este y a lo mejor en el frontend pues tenemos un poco más de flexibilidad y podemos decir sí o sea cambiar el JavaScript sí sí lo puedes hacer y es sencillo y como vimos todo está hecho en base a etiquetas tags en este caso solamente tienes que modificar uno de los tags donde inserta el JavaScript y ya es todo lo que tienes que hacer es muy sencillo no hay ningún problema este que les iba a hacer aquí a la parte de de flex a ver alguna otra pregunta ya bueno no sé otra pregunta no ya nada bueno pues gracias me hubiera gustado meterle más pero no dio tiempo fue el Banny fue el Banny el culpable gracias gracias si tienes que subir el POM y los aspectos o los AJ pues si tienes que subir eso esto de Spring o sea este ROO esta consolita no ese sí lo tienes que si lo que quieres es utilizar la consola de ROO si la tienes que bajar aparte es un programa aparte o lo puedes incluir también puedes hacer muchas cosas con esto